¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean a mi canal. Pues bueno, en esta ocasión les traigo una batalla muy interesante que la tenía ya pendiente yo hace tiempo. Y pues bueno, antes que empiece la reseña, quiero agradecer a las personas que se han suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por su apoyo, por toda la gente que ya ha estado conmigo desde el transcurso de los años. Les agradezco realmente de corazón. Pues bueno, quiero hacer una comparación de lo que es el Paint Pot de MAC. Que es una... se podría decir que es una prebase para sombras, pero también sirve para emparejar el tono del párpado, para que resalten un poquito más los colores de las sombras, en fin, es multiusos. El Paint Pot de MAC existe en varios tonos, pero el que quiero comparar en específico es el Painterly, ya que es muy parecido al color del de Eye Primer de Jordana, que recientemente salió, no lleva mucho en el mercado. Es un primer muy económico, en formato también tipo pasta, crema, que se asimila bastante al de MAC. Entonces quiero darles esa reseña más o menos comparando los dos. También voy a hacer el demo de este maquillaje que traigo, eso lo van a ver en rápido para que no se torne muy muy largo. Entonces, bueno, vamos empezando con el de MAC. Es un frasco de vidrio que contiene 5 gramos y tiene un costo aproximado, si mal no recuerdo, tiene un costo aproximado como de 260, una cosa así. Se los voy a dejar, si lo llego a encontrar el precio en pesos, se los dejo. Si no, les pongo el precio que aparece en la página de MAC en dólares. Entonces, debo decir que este paintball lleva muchísimo conmigo, no lo uso a diario porque a veces no lo puedo ocupar con ciertas cosas. Pero bueno, esto es una base en crema, es una pasta muy sólida, pero al mismo tiempo de que se pone en el párpado se torna suave, hay que moldearla bastante. Previene que se hagan los pliegues, dura bastante tiempo. Esto es una función de un primer en color. Así que bueno, es este frasquito de aquí. Yo le tuve que mover en medio, en la parte de en medio, porque se va secando al momento de que tú vas comprimiendo el producto, se va como secando. Entonces hay que darle una batida rápido. Solo en la parte de en medio se lo hice para que se torne ya más la pastita con la misma consistencia que tenía. Como les digo, me duró bastante tiempo y pues bueno, voy a tomar un poquito del producto para que lo vean. Yo aquí ya tenía un poquito aplicado, pero lo voy a volver a aplicar. Es un tono como palo de rosa bastante suavecito, ahí está, que en realidad se torna muy muy color neutro en el párpado y es un color mate. Así que es bastante bueno para chicas de piel clara y de piel morena. Y la consistencia es, como les digo, hay que moldearlo un poquito, pero se torna bastante suave al momento de que se aplica bien y se desvanece con facilidad. Otra de las cosas que tiene es que la sombra las difumina bastante bien, no tiene ningún problema para eso. Lo he probado aplicando sombra en crema, aparte de esto, o sea, utilizando esto como primer y una sombra en crema y sí se hacen los pliegues un poquito más rápido. Entonces hay que prevenir hacerlo y ponerlo nada más solo, el producto. Muy bien, pasando al primer de Jordana. Bueno, debo decirles que este primer a mí me costó alrededor de los 20 pesos en una tienda donde es al mayoreo. Entonces también lo pueden encontrar en páginas como Sherry Culture o pueden encontrarlas en Estados Unidos. Creo que en Target venden ya a Jordana. De todas maneras les voy a dejar enlaces donde los pueden pedir online. Este es un frasquito que contiene 1.86 gramos, o sea, es muy muy poquito. Es un pan, de hecho esto no viene lleno todo el bote, es como un formato de sombra de las de Jordana. El pan viene hasta el tope de la consistencia en crema. Y bueno, en color se me hacen bastante similares, pero no iguales. Ahorita les voy a enseñar así a simple vista. El de Jordana es un poquito más claro, pero los dos tirando esa tonalidad como palo de rosa. Y bueno, el de Jordana desde un principio ha sido la consistencia un poquito más dura, más pesada. Jordana también tuve que hacerle lo mismo que el de Paint Pot. El moverle tantito con una espátula, hacerle un poquito más cremosa la consistencia. Pero este tenía muchísimo menos tiempo conmigo que con el Paint Pot. Entonces sí se secó más rápido. Que ojalá Jordana empiece a sacarlos en un botecito de vidrio. Algo que sea como impermeable para todo el aire que se le cuele, que no pueda secar el producto. El de MAC tiene una tapa de esta forma que tiene, que eso es lo que previene también a que se seque el producto. Por eso así vienen también los delineadores en gel. Entonces yo creo que sí tendría que pensar bien en eso. Aunque por el precio pues no se puede quejar uno, ¿verdad? Pero bueno. Entonces voy a agarrar producto también y lo voy a poner a un lado del de MAC para que vean. El de Jordana sí es un poquito más difícil de trabajar. No se difumina con tanta facilidad como el de MAC. Pero bueno, los resultados se van a ver al final del día. Voy a hacerle la comparación. Este es el de Jordana y este es el MAC, el Paint Pot de MAC. Como pueden ver, ambos son colores muy similares. Y se secan. Al momento de que se aplican, se secan, quedan un poquito como... No se les puede pasar así muy muy fácil el dedo. Que se secan y se hacen... Eso es lo que previene que se haga el pliegue. Entonces, en el video van a ver que las sombras se difuminan igual de bien en los dos ojos. Pero al final, como les digo, la prueba final va a ser aguantar de ahorita de la mañana hasta la noche. A ver qué tal están las sombras intactas. O cómo sea la apariencia del color. Si se bajó la sombra, si se hizo pliegues. En fin. Entonces, pues bueno, así está. Entonces vamos a ver el tutorial rápido y veamos la reacción de hasta el final. Y bien, para el tutorial voy a estar utilizando, ya que no los mostré. Primero, en la parte de la cuenca, el color cafecito que utilicé. Fue este de la paletita de Wet n Wild. Que se llama Vanity. Y es este color de aquí. Este lo utilicé de iluminador. Para el área del hueso de la ceja. El color morado que me encanta, que traigo en el párpado móvil, es este de la paleta de Lost. Es este. Es un morado con tonalidades rosas en mate. Y también ocupe para la transición, o más bien para la parte interna del ojo, ocupe de la paleta de Wet n Wild. Ahora todo vengo con Wet n Wild. La Petal Pusher. Y utilicé este, ¿cuál fue? Este de aquí, este lilita. Que es con acabado shimmer. Y este, el puro inicio de lágrima. Y, por favor. Gracias por ver el video 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 Y van a notar muy ligeramente la diferencia Que en cuanto al pliegue El de Jordan ha marcado un poquito más el pliegue que el de MAC Pero ambos se han quitado un poco el color Con el transcurso de las horas Digo son 9 horas de haber estado maquillada Los ojos los traigo súper rojos Disculpen Y no hay gran diferencia como para decir que se arruinó un ojo más que el otro La verdad es que siguen muy muy parecidos Así que pues es una prueba muy muy eficaz Yo no lo había hecho nunca probándolos así uno en cada ojo Esto también es nuevo para mí Han pasado la prueba Lo han superado La única diferencia que puedo marcar es que El de Jordana se seca más rápido el producto que el de MAC Debido al empaque Pero bueno es un contra muy muy pequeño Porque en comparación a precio Pues la verdad el que se lleva las palmas es el de Jordana Y también es fácil de conseguirlo para todas las chicas Les voy a dejar los enlaces abajo Y pues bueno creo que eso sería todo Disculpen mi cara Este no la retoqué ni nada Yo ya lo que quiero es despintarme Así que espero que les haya gustado el video Recuerden comentar, calificar y suscribirse Nos vemos en el siguiente Bye